Bueno, encontramos abril 22, 2015. Este hombre va a dar un testimonio ahora. Va a empezar a liberarse un ratico más. Cuénteme, hermano, ¿qué pasa? ¿Puedes contar todo lo que pasa en tu vida? Bueno, este problema de la ansiedad me empezó más o menos cuando tenía como 10 años. Entonces, empezó con primero, porque mi mamá y yo vinimos de Perú, y empezó con primero como tics, como cosas simples, como chequear la puerta. Chequear la puerta, lo común que tiene la gente cuando tiene problemas de GoCD, le viene como chequeado la puerta o camina diferente, cosas simples. Empezó a crecer cada vez más, empezó a manifestarse socialmente. La ansiedad la sentía en mis manos, la sentía en mi cara, la sentía en mi cuerpo como una energía fuerte. Y la ansiedad no me permitía socializarme. Poco a poco, yo me acuerdo que yo tenía, estaba teniendo buenos grados en un tiempo, cuando estaba, vivía presenciado. Teníamos, porque yo tenía buenos grados, sentía bien, normal, tranquilo. Y poco a poco la ansiedad empezó a crecer, a crecer. Me empezó a afectar en lo social, a afectar en mis estudios, mi relación con mi familia. 10, 11, 12 empezó, íbamos a la iglesia, yo me acuerdo que, a todo lugar que yo iba, la ansiedad se ponía muy fuerte. Se centraba mi cara y mis ojos y mis manos y me ponía muy mal. Simplemente me ponía, tenía que agarrar mis puños y tenía que hacer fists con mis puños, porque la ansiedad era muy fuerte y me fastidaba demasiado. Y si iban mis emociones y cada vez que escuchaba música, me acuerdo que me sentía muy mal, me sentía muy en cómptomo. Y entonces poco a poco siguió creciendo y hasta que llegó como a los 15 años más o menos, se puso fuerte como UCD. Y me acuerdo que ahí fue donde bajé mis estudios y académicamente empecé a hacer muy mal en los cursos. Empecé a bajar, me acuerdo que tenía buenos grados, empecé a bajar, C, D, hasta que estaba en high school. Ya estuve muy mal por el high school. Mis grados bajaron muchísimo. Empecé a ponerlo muy mal. ¿Lo que sigue? Y sí, pues, empezaron las torturas y las torturas fue algo muy fuerte en mi vida. Me acuerdo que, o sea, ahora las tengo, pero las torturas ahorita es como que se ha bajado un poco. Pero me acuerdo que hubo una época donde, por varios años, como desde los 16 a los 20, que las torturas, me acuerdo que no podía salir a lugares porque a veces íbamos a salir, mis padres íbamos a salir y me hubiera la tortura de que no podía ir con ellos a ese lugar por la tortura. Y simplemente en todo momento estaba obsesionado con cosas. Pasaba algo y me quedaba obsesionado con eso varias semanas, hasta meses, y me quedaba ahí pensando en eso y la ansiedad en crisis, podía peor. Estaba muy mal con las torturas, tenía muchas convulsiones, tics, con tics, convulsiones. Sentía una cosa horrorosa de que no podía vivir mi vida, no podía comer bien, no podía comer cosas que me gustaban por las torturas. Me afectaba muchísimo. Y hace poco, otra cosa que también me estaba vaciando mucho, era el tipo de angustia que yo tenía durante el día. Principalmente cuando me levantaba, no recuerdo cuando me levantaba, cuando estaba en high school, me levantaba, tenía una angustia muy fuerte aquí en el cuello y en el pecho, todos los días, y hasta ahora la tengo. Es una angustia. Y bueno, le voy a decir, en lo corto, últimamente yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta de que no es OCD, porque mucho tiempo pensábamos que era OCD, pensábamos que era, que era depresión. ¿Perdón, perdón, cuando dices CD, ¿qué es CD? OCD es Obsessive Compulsive Disorder, es como la gente que tiene OCD, es que como que se obsesiona mucho por las ideas, Obsessive Compulsive, o sea, como compulsivamente demasiado. Ossessive Compulsive, o sea, se compuso, ok, ok. Sí, acuerdo. Entonces, no, y últimamente, estoy hablando de las últimas semanas, de que yo he estado luchando con eso y me he dado cuenta de algo, me he dado cuenta de que no es OCD y tampoco es depresión ni nada de eso, sino que es ansiedad, y la ansiedad se transforma. La ansiedad que yo tengo es permanente, nunca se va, y fue tan difícil de saber lo que era, porque no es una ansiedad común y corriente o un estrés, como le llaman, no es un estrés de que te sientes, ah, preocupado, o tengo ansiedad que me corren a hormigas por el cuerpo, no es eso. Es una ansiedad especializada, que tiene tres formas, o se manifiesta con muchas torturas de la mente, muchas obsesiones, o ese tipo de angustia que tengo aquí, o simplemente su forma pura, que es la ansiedad que la siento con una energía muy fuerte que me corre por el cuerpo y que me hace que mis músculos se cansen y que hace que mi cara sienta una ansiedad en mi cara y que sienta mis manos que se pongan muy calientes y se pongan a sudar. Y eso me afecta mucho en lo social, en todo, pero entonces me he dado cuenta de eso, recién me he dado cuenta de eso, de que es una ansiedad que nunca me deja, y si yo dejo que se me vaya a la mente, me empiezan a torturar con las torturas de la mente o también con las angustias, pero cuando yo rechazo eso, se queda en la forma de la ansiedad, de lo que es una ansiedad muy, pero muy severa, que me tiene intranquilo, no me deja, me tiene muy mal, me tortura porque es una ansiedad muy fuerte. Y tomo pastillas, yo, tomo varias pastillas para eso, no me hace nada, ya no me hace nada, y es un problema muy grande para mi vida, ahorita ese problema de la ansiedad que yo tengo, porque me afecta en todos los aspectos de mi vida. ¿Cuántos años tienes tú ahora? Tengo 24 años, y eso me empezó como a los 10 años. Bien, pero este video lo estoy grabando, ¿ok? Sí. Porque así como tú, todavía hay mucha gente, miles, millones de personas que están mal, ¿ok? Sí. Bien. ¿Cuál crees tú que ha sido la causa de eso? ¿La causa de eso? Ajá. Yo no sé cuál es la causa de eso, no tengo, la verdad es que lo único que yo sé es de que a los 10 años, yo vine de Perú a Estados Unidos, por ahí empezó, pero yo no sé la causa verdadera, por seguro, yo no sé. O sea, cuando estabas en Perú, estabas bien. Aparentemente sí, porque no tenía tortura, no tenía ansiedad, yo me acuerdo que simplemente era un niño que era feliz, se divertía, pero desde que vine, no fue inmediato, como pasaron unos, un año, y ahí recién me empezó las torturas, la ansiedad, eso. Pero yo tenía epilepsia cuando estaba en Perú, o sea, tenía una cosa parecida, no parecida, pero una cosa también de que hay mucha gente que toma la misma pasada, pastilla para eso. El señor me sanó de la epilepsia en una oración cuando tenía, ¿cuántos años? 12 años. 12 años, pero hay algo curioso de que la pastilla que yo tomaba para la epilepsia es la misma pastilla también que usa gente también para este problema de la ansiedad. O sea, Dios me sanó de la epilepsia y por ese tiempo me empezó esto. Bien. ¿Has visto los videos que tengo de liberación? Sí, sí he visto. ¿Has visto los cursos que tengo ahí? He visto, he visto los videos donde usted hace liberación, los cursos. ¿Y los cursos? ¿Has visto los cursos? Tengo conferencias ahí que la gente la vea. Sí, he visto que la gente tiene que ver, tengo la conferencia, ¿la has visto? Sí. De la puerta de entrada. Con hermanos que usted está hablando por ellos y se ve, y se ve que, ¿cómo se liberan? ¿Eso está hablando? Bueno, son uno, pero es otro, es conferencia que tengo para que la gente aprenda sobre liberación. La puerta de entrada, los demonios. Ya. ¿No lo has visto? No, no he visto. Ya. Todo eso, o sea, lo tío no es nada. ¿Me entiendes? Tú vas a estar bien, ¿ok? Ya. No es nada. Para Cristo no es nada, eso es todo sencillo. Necesitamos que te capacites en eso. Ya. Y es lo que yo le dije a usted, le dije a su papá, le dije a la gente que ustedes ahí, que hicieran eso. Tengo unas conferencias ahí, tienes que aprender sobre eso. Ok. Porque la liberación se obtiene y también se mantiene. Y si tú no sabes muchas cosas, puedes ser libre ahora, pero después otra vez, acá otra vez. Ok. La idea es que tú aprendas y tú puedas realmente reprender los demonios. Son los demonios que están ahí. Ya. Pero ellos están ahí no porque tú hayas querido estar ni porque ellos quieren estar ahí. Algo pasó en la vida tuya antes que tú nacieras, antes de nacer, cualquier cosa. Tus padres, mamá, papá, hicieron cosas por allá o lo más seguro que fue por allá porque tú no estás así con el pelés y cosas así. De hecho, tú pequeño, tú no has pecado. Porque te indico no has pecado. Entonces el problema viene de parte de tu mamá o tu papá para arrancar el problema. De ahí viene el problema. Entonces todo eso yo lo enseño ahí. Incluso los libros que tengo, que tengo dos libros ahí que se realizaron hace poquito, también el registro es que lo obtenga y lo lees y estudies. Porque todo eso va a ayudar tanto tú, para ti, para tu mamá, para papá, que vean todas las cosas. Esos libros, hermano, esos libros. Ya llegaron. Ok, Ya llegaron. Ok, magnífico. ¿Cuándo te llegaron? ¿Cuándo te llegaron? Llegaron hasta ayer. Llegaron ayer y hoy. Ok, magnífico. Bien. Bueno, con el tiempo, ponte a leerlo que en el libro vázalo todo, ¿ok? Ya. porque te da mucha herramienta para saber cómo es el asunto. Te vete, abre el libro pequeño, abre el libro pequeño, ábrelo. El pequeño. El otro. ¿El más corto? Sí, el más corto. El más corto, ok. Vete a hablar de contenido, por favor. ¿Qué es el más corto? ¿Qué es el más corto? En tu caso, como no has visto los videos que tengo ahí, entonces, ahí tengo, ahí recibió una parte de lo que es la... Ya aquí está, ¿de dónde me voy? Vete donde dice... ¿Vas a apuntar el capítulo? ¿Cuatro? El cinco. Yo te voy a dar una obra para que tú solo leas. Escribe. El número cuatro. El número cinco. O sea, ¿te vas a hacer el índice? ¿Nantar el contenido? Sí. El número cuatro y el cinco, ¿no? Sí. El cuatro, el cinco. O sea, el cuatro es 10 requisitos para ser liberado. El cinco ya es para la liberación. Léete capítulo siete. Conferencia de liberación en Minnesota. Ok. Ok. El nueve y el diez. Ok. Entonces, el cuatro, el cinco, el siete, el nueve y el diez. Sí. Por ahora, porque yo, pero es que, le voy a que leo todo, pero en tu caso, al mismo que tú no hables, no hables muchas cosas en el que el de eso. Léelo con calma. De esta manera, yo te voy a celebrar un, te voy a celebrar un, hoy y la mañana. Ok. Bueno, aquí son ocho y diez. Todo va, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ok. Todo va a estar bien. Ya sabemos que el caso tuyo no es por tu culpa, el culpa que el problema fue tuyo, la ansiedad, esas cosas, de modo que están en ti es por lo, por parte de tu mamá o papá. Algo hicieron ellos allá. Sí, y mi abuelo pertenece a las Rosacruces. Puede que esto traiga algo. Ahí va. Entonces, todas esas cosas yo las enseño, lo que te decía yo, esto se lo enseño. Ok. Entonces, aprovecho a decir la gente que ve este video, por eso es clave que todo el mundo debe tener esto. Es más, yo estoy siguiendo ahora que la gente, me toca decir porque quiero que la gente aprenda y busque el ser más fácil la liberación, que la gente aprenda sobre liberación y tenga los libros, porque hay muchas cosas que la gente debe aprender. Ok. La ser más fácil la liberación tuya, ok. ¿Tú sufres pesadillas? No. ¿Tú años es horrible o nada? No. Con la ansiedad, con la ansiedad basta. Al eso, hermano, te va a dar por lo pronto una, bueno, ¿qué tiempo tú se va a actuar ha leído eso? Bueno. ¿Tú estás yendo a la iglesia ahora? Sí, yo estoy yendo. es muy difícil estar a ir a lugares también, o sea, la ansiedad es muy fuerte. La gente se la cuenta. también, 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 también te leí, también te leí, también te leí, también te leí las seis. Sí, ok, las seis, ok. Hay que decir que hace poco he regresado de una convención que tuve de jóvenes y estuvo, estuvo, fue la verdad una tortura para mí, está, hay mucha gente, entonces, la ansiedad se pone peor cuando hay mucha gente y, especialmente, me sentí muy mal, muy mal, la pasé muy mal. Sí. Entonces. Sí. Basta bien, tranquilo. Sí. Nada más que, es que, lo que tú vas, incluso cuando tú vayas leyendo su libro, tú vayas que leyeras estudiando, tú vas a encontrar incluso la raíz de tu problema. Ok. Y va a ser libre. Ok. Ese plan es que la gente, la gente falta de conocimiento y en las palabras de Dios hay muchas cosas que estamos buscando, ok. Ok, hermano, tranquilo, va a estar bien, ok. Ok. Entonces nos vemos por ahí como, en una hora marca este marco para ir por ahí como vas, ok. Ok. Léelo con calma, demasticando las cosas con calma, todas las cosas. Ok. No creo no, pues. Hola, morito, bendición, hermano. Ya, ya. Sí, tranquila. Díganle que se vaya para el cuarto y que empieces a leer los libros. David dice que te vas a tu cuarto y que te vas a leer los libros. Ve, 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 ve los libros, que se vean los libros, que empieces a ir a estudiar todo. Ya salió, hermano. Sí, hermano, el padre de él, cuando se enteró que yo estaba embarazada, quería que yo abortara y me llevó a un médico de esos que hacen abortos en Perú. Mi hijo, mi hijo nunca supo nada. Y entonces este médico, o sea, yo estaba sumamente asustada y este médico empezó a hablar de lo que era el aborto y a decir todas las cosas horribles y yo me quedé muy asustada. y fue muy crudo cuando habló y entonces dijo, entonces si se animan regresan, dijo algo así. Y yo dije, yo quiero tener a mi hijo, yo no quiero regresar. Pero él insistía y fuimos a otro médico y ese médico me dijo que me pusieron las inyecciones para que tenga mi periodo menstrual y dijo que con dos o tres inyecciones dijo que podía venir mi periodo. Y yo me acuerdo que yo llegué a aplicarme una inyección y de ahí yo no quise aplicarme nada más. Ya, entonces, si, el problema arrancó desde allá. Bueno, yo estoy grabando, todo lo estoy grabando, filmando, porque es que la gente, bueno, en Cristo Jesús no le da pena a las cosas, ¿ok? En Cristo Jesús no es una criatura y su hijo está bien. Necesitamos ver que la gente incluso abra los ojos, abra los ojos de que es una realidad, hay consecuencias. Gracias al Señor que nosotros no nos perdona yo también cometí muchos errores, todos somos pecadores, gracias al Señor que nosotros nos perdona, gracias al Señor lo que hizo una cruz del cabal no fue suficiente. Pero entonces, de todas maneras, hay que, hay la consecuencia, hay que sacar sus demonios que están ahí. Pero todo va a estar bien. sí, sí, hermano, y lo otro que mi esposo le explicó es de que mi papá practica en Rosa Cruz y cuando mi hijo nació, él me dijo que tenía que hacerle una túnica y que quería llevarlo al mar. Se lo dedicó, se lo dedicó, se lo dedicó. Un momentito, un momentito, que me voy a hacer una cosa aquí. Ok, diga, hermana. Sí, hermano, hay dos cosas importantes que quiero decir. Cuando mi hijo, cuando yo estaba embarazada y iba a nacer mi hijo y yo recuerdo que el enemigo se me apareció, yo sabía que era un demonio, se me apareció, ya había nacido, creo que tenía un día o dos de nacido y se me apareció en los sueños y me dijo dame a tu hijo y entonces se parecía como bulto, a veces como un bulto negro y a veces como un perro negro bien bravo y entonces me lastimaba la mano y me decía llévalo a la punta del cerro dámelo y yo le decía no te lo voy a dar no te lo voy a dar y luchábamos digamos en el sueño pero la otra la otra experiencia que pasó fue peor porque no fue un sueño yo estaba semi despierta yo siento que estaba semi despierta cuando vi un bulto negro muy grande como un hombre pero no tenía cara era un bulto negro y yo estaba echada en mi cama porque estaba como ya me había despertado pero estaba semi despierta y vino y como que se acercó a mí y como que me abrazó pero no fue un abrazo fue como un maltrato y me dijo dame a tu hijo y me agarró bien fuerte y yo le dije no no y como que luchamos y entonces esos dos sueños me sorprendieron y luego cuando él chiquito él dormía conmigo y tenía como un añito y medio yo recuerdo que a mitad de la noche gritó pero como que estaba espantadísimo y gritó y se tiró por encima mío y se fue corriendo hacia una escalera y yo lo pude atajar antes que se cayera por la escalera porque yo vivía en tercer piso entonces yo lo atajé y le dije ¿qué pasó? ¿qué pasó? y era medianoche no sé qué fue lo que pasó no sé si fue pesadilla o qué pero él estaba totalmente aterrado esas son experiencias que no no me las puedo explicar y bueno y cuando estuvo pequeño eso de la epilepsia empezó a los cuatro años y pero yo recuerdo que en esa época nosotros éramos católicos y nosotros conocimos a Cristo aquí en Seattle Washington cuando mi esposo el Señor utilizó a mi esposo para que nos predicara la palabra y entonces mi hijo que alababa al Señor con alegría y también chiquito y empezó a hablarle a los amigos y hablaba de Cristo y decía ahora conozco el Dios verdadero y así empezó a los nueve años diez años pero luego cuando le vino ese ataque de la ansiedad horroroso pasó algo pasó que un día él dijo que ya no quería ya no quería nada con Cristo y como que se enojó se enojó y dijo yo no quiero ir a la iglesia y empezó a rechazarlo y empezó a decir de que él le había dejado que él sufra la ansiedad que él o sea como que el Señor que a pesar que tanto se lo había pedido el Señor no lo había sanado entonces eso le vino como una rebeldía como decir yo como un resentimiento hermano y eso le permitió mucha gozo a él sin embargo la iglesia ahorita en el pastor lo eligió como líder de los jóvenes y él con todas sus dificultades él lo aceptó pero no se imagina como batalla mi hijo cada día que él va a la iglesia hermano por ansiedad hermano usted dice que usted vive en Seattle Washington vivimos en Seattle Washington seis años mi esposo trabajó vivíamos en el pasado ahorita vivimos en Arizona porque yo vivo aquí yo vivo aquí en Seattle sí hermano nosotros vivimos en Des Moines vivimos seis años ahí yo conocí a mi esposo en Seattle porque mi esposo trabajaba en esa época en el mar en Alaska y ¿de cómo se mudó de aquí? aquí a Arizona nos mudamos en el año dos mil siete cuando nuestro último hijito nací así que nosotros dejamos Seattle en el dos mil cuatro porque nos fuimos a Idaho y vivimos dos años en Idaho ok pensé que vivía acá pensé que vivía aquí que hay que inunciar ahora porque vivía en Seattle que vivía es algo personalmente la liberación sí hermano como nos gustaría estar ahí nosotros conocimos ahí ahí fue donde mi hijo en un grupo de oración con un hermano que se llama Bruce mi hijo fue sanado del de la epilepsia a través de oraciones y yo también fui sanado también tuve una sanación del hígado ahí pero eso fue hace mucho tiempo eso fue en Seattle sí hermano gracias vamos a esperar que su hijo ahora hace ahorita la liberación a su hijo más tarde sí hermano gracias no sabe cómo le agradezco ha sido una bendición del señor y siempre diciéndole a mi hijo tienes que esperar el tiempo del señor es lo que siempre le decían el tiempo del señor y buscar buscar no sé qué me encontró si usted su hijo no sé mi esposo mi esposo hay que buscar el señor dice buscáis y buscáis y buscáis y encontrará ya tocáis entonces eso que su esposo ahora todo eso es correcto buscar y hay mucha gente que no busca gente que busca esperanza pero no no se puede no actúa hay que actuar lo que hizo es correcto tomar acción no esperanza el señor pero no toma acción la cosa posible que uno puede hacer la hace de buscar internet de preguntar la cosa la cosa imposible el señor se encarga pero la cosa posible eso implica esto bien amén todo va a estar bien hermano y Dios gracias